Me voy a volver como una belga ¿Ahora es toda bajada ya? Bueno Javi, no se bajaría un par de rampones sobre el estudio Por eso voy a bajar ¿Sí? ¡Vamos a bajar! ¡Otra fecha Javi! ¿Tengo? ¡Otra fecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira con la raíz de aquí! ¡Aquí se te va el culete! ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! ¡Papilla! ¡Aquí se te va el obvio! ¡Papilla! 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 Está chulo. No, no es Juan. Ojo con la rama. Esto no es nada. No hay nadie, Juan. La bajada de las dos piedras no caía nada de eso. Juan quiere ver las dos piedras. Vamos, va. Que las quiere ver ya. Aquí encontramos el tío de los culés. Perro. Perro. Adiós. Hay que ir así. Hostia, que salto, nen. Que chula. Se hace guay. Espérate aquí, espérate aquí. Vamos a esperar a estos que no vienen. ¿Está el Rafi ya? Sí. Sí. Hombre, si ya va así, seguro que no. ¿El Javi lo salta? No, ayer no. Ayer no. No sé. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver cómo estoy ahí. Todos los días no estamos igual, eh. Es por aquí, no, Juan. A mí me gira. A mí me gira a la derecha. Sí, sí, sí. Pues ahora vienen ya los botes. Aquí hay estos huecos ahí. Esto es muy bestia. Pero se me hace bien, eh. Lo que pasa es que se ve muy empinado. ¿Dónde está? ¿Qué? Un pepinazo, ¿no? Sí, se ve pepino. Este tramo parece que sí que sea nuevo, eh. Oh, qué chulo, tío. ¡Ahí está! ¡Ahí está pa allá! ¡Ahí está! Ahora sí, eh. ¡Rafa, culo atrás! Estaba pendiente, tío. ¡Rofi, ya! Es que te lo encuentro antes de sobretón. No te da tiempo a... El salto ese, el próximo día lo saltamos. Es que yo lo veo... No, no, yo... Pone una mía, por ejemplo, abajo y la otra tú grabando desde frente. Pero lo que pasa es que se ve muy así. Sí, pero... Se ve como mucha pared así. Se ve muy grande. Sí. Está como muy empinado. Este baja así, pero después limpio, ¿vale? Fuerce aquí, es un poco cerrado, pero después limpio. Frenando de atrás y girando la bici. ¡Cómo mola, tío! Casi me mato! Casi me mato. Casi me voy con la piedra. Por la derecha. Demasiado Es un kilómetro con seis de bajada Como mola, tío ¿Qué haces, Juan? Es la tontuna Tienes que frenar y clavar la trapa Hay un poco de inercia para que te vaya derrapando Gira a tope, despacito y gira para abajo Como mucho puedes hacer como el Dani hizo Caes por abajo El paisaje es muy guapo, este Es muy chulo, ¿eh? Me ve que han ido a mi pita o a mi ¿Y qué? Mira, a ver Mira aquí Ahora me ha mirado un bajote como el que antes Y ahora, ¿eh? Vale Mierda, joder Aquí va con mucha tralla, tío Pola la raíz Como culea la cabrona Aquí da igual lo que tengas Ponga unas ruedas de chinchetas Cuidado, César Cuidado, cuidado, que se va un huevo ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ya llevo una cara que tapo lo mismo, ¿sabes? ¡Uh! 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 Está muy guapa Es que yo la estuve mirando ¿Triba, vale? ¿Triba? Sí, vamos a frenar Un kilómetro con seis de bajada, tío Es que da la vuelta a la montaña Sí, sí, va rodeando por encima de la carretera Y sale ahí abajo Se la encurrada, ¿eh? Aquí no creo que se ha metido la moto Porque aquí toca la moto en todos lados No, aquí se ha metido por todos los lados Esto tranquilo, que dentro de nada Esto está allá, vamos con regatones ¿Guapa o qué? Si Rafa lo dice, yo lo creo Y el Pitu ha dicho, le ha gustado también Eso es bueno Y estamos aquí andados de casa, tío Menos el Pitu ¡Jaja, jaja! ¡Es interesante! ¡js! ¡Jaja! ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Jaja! ¡Jaja, jaja! ¡Jaja! ¡Jaja, jaja! ¡Jaja! ¡Ojo! ¡La raíces! ¡Cuidada, Raí! Encima está en la puta entrada Derecha Esto está helado, nen Está helado Hay escarcha todavía en la Debe estar solo que cruje, tío Me hace crocante Joder, que frío, tío Esto es una puta nevera, tío Vamos a hacer la fotaca, ven Es que hay aquí En la nieve, dice Le llamaban el barranco ¿Por dónde? ¿La izquierda o la derecha? Es que el otro día la estuve archivando con la vista Venga, Juan, ya te has cagado Me cago con 10 Sí que se puede, Juan Hay que clavar rueda arriba Cuando gritaba, eh Clavar rueda de atrás y culo atrás Juan, Rafa, culo atrás El freno perfecto Pero si gira sola derrapando Lo he hecho todo de arriba abajo Perfecto El agujero se va a dar bien Está chulo, tío El primer escalón entra así Pa, para abajo y ya está Procurando que no te pase como a mí Me paso que se atasco el pedal Bueno, es que yo no lo sabía a nadie, tío Es que no quedamos todos No nos esperábamos Eh, ¿os ha gustado? Muy chulo, muy chulo ¿Sabes dónde va esto, no? A la épica esta que hay acá arriba Casi nos matamos Cuidado aquí, eh Tira recto, Juanillo Pa, abajo, pa, abajo Que ahí se está lleno de mierda Se sale mejor por aquí que por ahí Pilla menos tráfico No está volando, eh No está volando, no está volando